A ver, el cuadro poeta venció a la San Martín por 3 a 0. Vamos a tratar de conversar entonces con... Una de las chicas que están terminando de hacer las arengas finales. Se me va a correr, ya la vi. Vamos a tratar de hablar con Yanaya y Me. Todas salen así como... Sí, sí, todas salen así corriendo, ¿no? Más conocida como Shani. Yanaya, suman una nueva victoria, pero dato terminado muy molesto. ¿Por qué crees que falta el tema de la regularidad, no? ¿Por qué a veces se ve que como que se van del partido? Ah, ya, es porque, o sea, hemos estado entrenando bien, la verdad, toda la semana. Y hoy día creo que nos faltó más actitud, más confianza. Creo que Tata nos ha estado presionando, pero nos ha estado presionando para bien. Y hemos podido sacar el partido adelante. Ahora, siendo tú una de las más experimentadas también, ¿no? Es decir, como que te recargan a ti también el tema de ser líder dentro del campo. Sí, la verdad que sí, el profesor Ernesto también me da confianza, el Tato me da confianza. Hoy día comencé un poco flojo y comencé a ir, ¿cómo se llama? Tomando confianza de orden del partido. Ahora, tú me hiciste una corrección, ¿no? Acerca de que tú eres TACNEÑA, ¿no? Que Camila se había confundido un poquito. Ah, sí, es que yo soy de TACNEÑA, solo que Camila se había confundido porque... Cosa de nosotras, ¿no? ¿Y el dejo por qué es? Ah, ya, porque tengo familia de la selva. Sí, justamente me acuerdo que eso conversábamos una vez anterior. ¿Qué sientes que le está faltando a Vallejo, justamente para redondear y no complicarse tanto? El día de mañana juegan con la Universidad San Martín, lo que es un clásico, ¿no? ¿Tú en qué aspecto fundamental de juego sientes que debe mejorar? Yo creo que deberíamos tomar todavía más confianza que dar todo de nosotras y para adelante, ¿no? Ahora, Tato me decía de que tú eres una jugadora muy talentosa, el profesor de Spain también, pero a veces como que te gana mucho el ímpetu, ¿no? La vehemencia, ¿tú lo sientes así? Yo creo que soy, o sea, muy juguetona, ¿no? Por mi edad, más que nada. Y, o sea, a veces me presionan y yo puedo reaccionar, ¿no? Pero a veces en que también me voy y tienen que volverme a despertar, por decirlo así, ¿no? Ahora, ¿te sientes cada vez más cerca de conseguir el título? ¿Cómo estás tomando tú esto? Es decir, van paso a paso, ¿sientes que tienen todo en realidad como equipo para poder consolidarse y llevarse el campeonato este año? Yo creo que sí, aparte nos hemos quedado piconas por el Menores, que también podíamos campeonar y la verdad toda esa semana también no habíamos entrenado y se nos fue el campeonato, pero este campeonato yo creo que sí. Perfecto, Shania. Tú no eres Charlotte, ¿no? Ah, sí, yo no soy Charlotte, no sé por qué me dicen Charlotte. Ay, voy de cariño, seguro. Gracias, Shani, entonces, y que sigan los éxitos con la mañana. Ya, gracias. Fueron ver saludos. Ya, un saludo para Tangna, Trapoto, Iquitos y Aliquipa. Y para todas mis amigas de las provis. También y para todo el Perú, gracias, Shania. Y para mi familia también. Gracias, Shania. Carito, ¿tiene segundo nombre? A ver, a ver. Pregúntale. ¿Tiene segundo nombre? Sí, pero no le gusta. Sí, pero no le gusta, dice. Igual lo averiguaremos. Igual, sí, eso no estaría imposible para Sandra y Gino. La tengo con ustedes. Gracias, Carito, por la nota con Shani. Vamos a ver los números. Ahí está, 14 puntos de ataque para Vallejo, 15 para Cristal, 2-1 en saque, fue mejor con el saque de Vallejo. Y con el bloque también fue superior el equipo de la UCB. No se han contabilizado. Falta 6 errores, Vallejo 7 para Cristal. Nosotros nos vamos. Mañana nos reencontramos desde las 4 de la tarde aquí en El Bonilla. Chau. 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 Chau.